Y estoy en un country... ¿Estás en la capital o estás en Carlos Paz? No, no estoy más en Carlos Paz. No, no estoy más en Carlos Paz. ¿Estás en capital? No, y... ¿En capital? ¿En capital? Sí, Córdoba capital, sí. El otro día la Mona Jiménez me dijo que yo me tengo que llamar Flavio Córdoba, porque la verdad que lo que se ha logrado con esto de estar el circo ahí, más de 75.000 espectadores, estamos... Yo tenía mucho miedo... Ahora lo pesqué, en lugar de Mendoza, Córdoba. Córdoba, claro. Tardé poquito, tardé poquito, pero lo pesqué.